¡Suscríbete al canal! Está completamente en español, es un juego de mundo abierto Y de exploración, gestión de recursos, construcción, en fin, supervivencia ¿Vale? En la edad media Tenemos que crear una dinastía medieval Sobrevivir, hacer nuestras granjitas, tal Creo que pinta muy bien, puede ser un buen juego Y el que le guste en esta clase de... bueno, este género Puede que encuentre un buen juego aquí Vamos a probarlo, ¿vale? Personalizar, dificultad, no sé cuánto Empezar No voy a tocar nada, voy a dejarlo todo como está, ¿vale? Tu 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 Tablet's Productions And Render Cube Presente I used to have a simple life Whatever needed doing around the farm I'd do it Being the eldest son It's tough But at least we had a living And our plates were never empty Salud Then, the war came I lost everything overnight The last thing I remember Is father pushing me away Yelling for me to run To live At first At first, I didn't know what to do Then I remember The story my mother once told me A story about my uncle Jordan He made a modest fortune up north In a peaceful valley Far away from the war For weeks, I held on to that thought Until the valley from my mother's stories I could see This is where I can start a new life Boom Hey, me faltó un drop ahí, ¿no? Boom Se ha cortado de repente No, me jodas, tío Qué mal A ver qué tal, ¿vale? Las críticas en Steam Son buenas Son favorables Muy positivas A ver qué nos ofrece, tío Porque los juegos de supervivencia Siempre tienen algo Que a mí no me acaba de ¿Sabes? Hay muy pocos juegos Que me han conseguido enganchar del todo Muy, muy, muy pocos, ¿vale? Hostias ¿Esto qué es? Skyrim Momentos Vamos a bajar el volumen Ajustes Y vamos a quitar Eh... ¿Dónde está? Pantea completa Vale V-Sync Fuera, no lo aguanto Límite de velocidad Nitidez Preajuste Anti-Alicing ¿Dónde estaba lo de... No, creo que está bien así, ¿no? Vale, aceptar Sonido Lo voy a bajar un poquito, tío Está súper alto 80 Vale, sí Uf, qué maravilla Sin el V-Sync Por Dios Que por aquí Ornica Gostovia Idénica Tú crees allí, ¿no? Empezando una nueva vida Golpear Bloquear Esto parece Skyrim, ¿no? Faltaba empezar en una carreta ¿Me acabó ese rayo saltando? Salud Luchar, caer o ignorar los estados negativos puede ser que pierda salud Perderla a todo supondrá la muerte Regener la salud durmiendo en tu cama Comiendo hierbas curativas o pociones del volario Ir al conocimiento Hostias Inventario Antorcha Camisa Carne seca Manzana Rollos de avena Habilidades Conocimiento de extracción Cazador de tesoros Uuuh Extracción Caza Agricultura Diplomacia Supervivencia Producción Diario Capítulos Historia Empezando una nueva vida Cuando llegó la guerra lo perdí todo Al principio no sabía qué hacer Luego recordé una historia que una vez me contó mi madre Una historia sobre mi tío Lordan Hizo una modesta fortuna en el norte Un tranquilo valle Lo he estado buscando durante semanas Pero finalmente lo encontré Aquí es donde puedo comenzar una nueva vida Este es el diálogo del principio, ¿no? Habla con el castellano Recompensas Etapa de desarrollo máximo Hermita Vale Mapa A ver el mapa ¿Cuán grande es? Bueno, no parece muy grande, ¿eh? No parece nada grande Gestión Bueno, a ver Muelle, año 1 No sé qué es loco Neutral Vale, gestión No sé qué es esto Tecnología Conocimiento Ya nos irá explicando, ¿no? O sea, después de haberlo perdido todo durante la guerra Tengo una barra de estamina Que es la verde A la izquierda Tengo la barra roja que es salud La amarilla supongo que es el hambre Y la azul es la sed Supongo, ¿no? Custodia Es bonito, ¿no? Está bonito, tío Tío, veo como unas cosas a veces Con el rabillo en el ojo Como unas sombras Me asusto ¡Eh! ¿Esto qué es? Vallas puertas ¡Ah, esto es para construir! Vale He pulsado la Q y me salió eso Con la F puedo poner antorchas Antorchan a esta ranura ¡Oh! ¿Habrá algún tipo de combate con enemigos? Supongo que... A ver, contra animales seguro Pero contra enemigos o algo así ¡Eh, pollito! Gansos, comprar Sin dinero es suficiente Puedo comprar gansos y cositas ¡Eh! Buenas tardes Soviemir Enseñame tus mercancías ¿Has escuchado algo interesante recientemente? No, en realidad Solo el viento que sopla ¿Dónde puedo encontrar animales? Animales, vendedores Vale Charlar ¿Qué tienes en mente? Hoy día cuando el tiempo se entromete en mi trabajo El barro me retrasa El frío me hace estornudar Y el calor me hace ver cosas ¿Y para qué? Mi único deseo es hacer mi trabajo en paz Vale ¿Podrías moverte un poco? Puedo comprar una vaca Puedo comprar una vaca 4.500 Pero 4.500 ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de la... De la divisa? Buenas tardes Cofre ¡Hurtar! ¡Hurtar! Hola, Adelina Vaya carne Tiene de todo, ¿no? Vale Adiós Charlar Vale Vale Se nota con vida, ¿no? El pueblo Me gusta Olga Chiquitina ¿Eh? No te conozco No deberíamos estar hablando 5 años Eso es muy responsable de ti Este es el colega, ¿no? Esos ojos No pensé que los volvería a ver Uno azul como el cielo Y el otro negro Como un trozo de carbón ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma Es gracioso Me huele a soledad Escribirlos exactamente De la misma manera Así que no eres un fantasma Bien Por un segundo Pensé que lo había perdido Tus ojos Te pareces a él Debes haberme confundido con alguien Soy nuevo por estos lugares En realidad acabo de llegar al valle Mi nombre es Razimir Soy... Eres el hijo de Wanda, ¿no? El sobrino de Lordan ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Realmente no Yo la conocía En realidad Nunca nos conocimos Quería mantener a sus familias separadas No lo entiendo Usted... Espera ¿Qué quiere decir con... La conocí? ¿Ella está bien? Espero que lo sea ahora Donde sea que sea Donde sea que sea Pero ya hay mis padres en la guerra Vale Este mundo... Supongo que puede ser tan cruel como hermoso Lo siento, mi niño Nadie debería perder a sus seres queridos En una edad temprana No quiero hablar de eso Por supuesto, mi amigo Por supuesto, me disculpo Has mencionado a mi tío Lordan En realidad vine buscándolo Razimir Odiensele por todas las noticias Tu tío Lordan ya no está con nosotros Falleció hace tres años Lo siento mucho Entiendo cómo te debes sentir Era un querido amigo Soy el único que queda, ¿eh? No digas eso Mírame Esta vida está llena de gente de buen corazón Que puede ayudarle con gusto Con lo que necesite Y yo soy una de ellas ¿Qué debo hacer? Eres libre de ir a donde quieras Y empezar una nueva vida Por la presencia te concedo el permiso del castellano Para construir y cultivar En cualquier terreno no utilizado del valle Construye una casa Y mira lo que te espera Incluso puedes construir una aldea entera Si te apetece Hay muchos viajeros de paso Quizá alguno de ellos Quiera unirse a tu asentamiento ¿Así de fácil? Tendrías que pagar impuestos Al rey anualmente Pero aparte de eso Eres libre de hacer lo que quieras Siempre y cuando no infligas la ley Por supuesto O al menos si no te pillan haciéndolo Esos son increíbles El valle también se ve hermoso Creo que me caeré aquí Veré que me depara el destino Me alegro Puedes encontrar recursos por toda la tierra Coge unas cuantas piedras Y palos del suelo Y hazte con un hacha sencilla Con ella podrás cortar árboles Y convertirlos en troncos Luego puedes crear un martillo de madera Que será crucial en el proceso de construcción Seguro que le coges el tranquillo Vale Cuando te construyes una casa Vuelve a Gustovia Y habla con mi mujer Bobroniega Ella administra la taberna Pídela que te alimente Debe estar hambriento Luego coge una cerveza para los dos Y vuelve Te encontraré algunas historias Vale Me parece un buen plan Recogida de recursos Los recursos básicos pueden ser Colectados en la naturaleza Solo mira a tu alrededor Y búscalos Los palos son más fáciles de encontrar Pero por otro lado Las piedras y las hierbas Son mucho más difíciles de detectar Mueve el curso sobre el item deseado Bla bla Recógelo Ok Tengo que hacerme con 10 palos Y dos piedras Mira palo Vale Las piedras como son Eh, voy descalzo Ah no Estas son piedras ¿No? Piedras Ah, pero me falta un pico Pero como recojo sin tener pico Vale, tengo ya un montón de palos Tengo 15 palos ¿Cómo recojo piedras? ¿Esto es una piedra? Ah, mira piedra Vale, hay piedritas chiquitas por ahí Eh, hay algo, eh ¿Esto qué es? ¿Qué es este lugar? No sale aquí a la derecha, eh Esto es una flor, ¿no? Achicoria ¿Para qué será? Un tipo de hierba Se utiliza para reducir la sensación de hambre Se encuentra en la naturaleza durante la primavera El verano y el otoño Se puede consumir y utilizar para la artesanía Pues me la como, tío Margarita Diente de león Eh, piedra ¿Ah no? Piedra Hacha de piedra Vale, corte de árboles Para cortar un árbol necesitarás un hacha Esta herramienta puede ser comprada o fabricada en el menú de creación Vale Artesanías Cuchillo Hacha de piedra ¡Olé! Ahí ¿Y cómo me la equipo? Se le hicieron una ranura Ah, en el uno Ah, vale, vale, vale Qué guay Ah, vale Los trozos Martillo de madera Cero de uno Tala árboles Uno de cinco Pajas Cero de treinta Me tengo que hacer treinta y dos pajas Qué pasada, ¿no? No creo que pueda Vale, ¿y esto cómo lo... Podemos romper el tocón? No No Igual vuelven a crecer los árboles No lo sé ¿Cómo hago un martillo? Martillo de madera Tronco Vale, puedo hacerlo ya Vale Martillo en el dos Espera, que tengo que talar tres árboles más Palito ¿Tengo límite de peso? Sí Treinta y cinco kilos No puedo llevar más de treinta y cinco kilos Hay que esperar a que caiga, ¿no? Antes de poder seguir rompiéndolo Vale Tú escúchame, pero estos troncos tienen que pesar una auténtica barbaridad Treinta y cinco kilos Vale ¿Puedo ordenar por peso? No puedo ¿Qué es lo que más pesa? Los troncos Veintidós kilos Nueve troncos Lo que pasa es que ¿Cómo los convierto En madera, tío? Vale Lo que voy a hacer es talarlo Lo dejo ahí, ¿sabes? Porque el juego me pide simplemente talar Se me está cansando el personaje, ¿eh? Llevas demasiado encima Vale Vale, déjalo ahí Llevo mucho peso encima, ¿eh? Podré venderlo Los troncos Vale, desequipar Buenas tardes Romance Parece muy interesante ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tienes un color favorito? ¿De dónde es? Cuéntame algo sobre tu lugar Nacimiento Me encanta la cocina local aquí ¿Cuál es tu comida favorita? Afecto cambió más cinco Puedes flirtear con las aldeanas Mi comida más querida Debe ser algo exótico Y único Que fuerte Esposa Encontrar una esposa es el primer paso Para asegurar la sobrevivencia a tu dinastía Tu futura esposa se instalará en tu casa Y te ayudará en diversas tareas Algún día podrá proporcionarle Un heredero Pero nada es fácil Primero tendrás que ganarte su corazón Vale, ¿puedo vender? ¿Dónde puedo encontrar? Antorcha a robar, ¿sabes? Vale, me gustaría ver si puedo vender Los troncos ¿Dónde está el vendedor, tío? Bueno, estabas tú Que vendías ¿Por cuánto puedo venderte esto? Precio, uno Si te vendo cuatro, por ejemplo Cuatro moneditas, ¿no? Vale, pero Bueno He ganado algo de espacio Y puedo recoger lo de fuera ¿Dónde consigo la paja? Vale, parece que aquí, ¿no? Edwin Te puedo ayudar en algo Puedes ayudarme a resolver un problema A ver Recientemente esos animales Comenzaron a sobrepoblarse Y se convirtieron en una amenaza Para el equilibrio de esta área Puedes deshacerte de ellos Claro ¿Pero qué animales? No me ha dicho qué animales Hacinamiento de animales Vale Supongo que aquí Casa Conejo Cero de dos Grimilda ¿Te puedo ayudar en algo? Estimado señor ¿Puedo ayudarme con un recado? Vale, ¿de qué se trata? Me comprometí a crear unos pantalones Para la gente local Pero me quedé sin materiales Te recompensaré, por supuesto Seguro Vale Trapos viejos Pero es que No sé dónde consigo la paja, gente A ver, ¿conocimiento? Herramientas Ropa Consumible Esposa Agua ¿Cómo recolecto Diario? Vale Vale, la paja Lo puedo obtener de una caña Que debería crecer en la orilla De un gran río Ah, mira Esto es una piedra Voy a cogerla Junco Pero el junco no es paja ¿No? Ah, sí que es paja Sí Vale Oye, ¿y cómo caso conejos? Ey, cómo se mueve el agua Cuando la pisas Qué cute Buen detalle ¿Pero qué es el junco exactamente? Ah, estos rollo Vale Esta hierba, ¿no? 23 25 Hay un montón aquí 30 32 Construir tu primera casa Se puede acceder al menú de construcción A través del menú de creación Selecciona el edificio que deseas construir Y busco un lugar adecuado para él Las estructuras no pueden construirse demasiado cerca de otros pueblos Y requieren una superficie relativamente plana Para construir completamente un edificio Necesitarás un martillo equipado Mientras construyes casas Puedes elegir los materiales que deseas utilizar ¿Y dónde me construyó la casa? No me la puedo construir aquí dentro, ¿no? Me la tengo que construir fuera ¿Cuál apestado? Edificios Casas Casa sencilla, pequeña Faltan troncos Casa sencilla Esto me pide 10 troncos Sin tecnología suficiente Construcción 10 de 1500 10 de 150 Vale, tengo que hacerme esta, ¿no? La pocha, esta Vale, ya está No, aquí no era Era aquí, aquí No, aquí dentro No me la puedo hacer Ni de coña, ¿no? ¿Dónde me hago mi casa, gente? Aquí fuera Aquí hay como una especie de solar ¿Puedo aquí? Está guay Cuanto más elevado sea el terreno Salen como El suelo este, ¿sabes? Pero no sé dónde puedo construir mi casa, tío El terreno es muy regular para construir Esto que es, por cierto Esto es trigo, ¿no? Igual puedo cegar el trigo No sé dónde hacerme mi casa, ¿eh? Eh, un conejito Míralo ¿Me puedo hacer un arma? ¿Un arco? ¿Me puedo hacer un arco? ¡Lanza de madera! Lanza de madera Me la pone en el 3 Ah, no puedo Ah, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo Mierda Lo he perdido de vista ¿Dónde está? La hidratación es crucial en la naturaleza Cuando el parámetro de agua se agote Comenzará a perder salud Puede rellenarlo viendo varias bebidas El agua se puede almacenar y transportar en cubos y odre Tío, por ahí estaba el conejo Lo he perdido Bueno, no importa Eh, casa Joder, me gasté el tronco en la lanza de los cojones ¿La madera que estaba aquí? Aquí Vale Bueno, este terreno parece bien, ¿no? ¿Cómo la puedo girar? Vale ¿En serio? ¿Aquí tampoco puedo hacerme la puta casa? Esta zona está ocupada Esta zona está ocupada Espera, vamos a beber agua Vale, tengo que cazar conejos también, ¿eh? En verdad tengo que cazar algún conejo Para alimentarme también Aunque tengo comida, ¿no? Carne seca Manzana Manzana Buah, que poco me sube la manzana No sube casi nada Ah, que mal ¡Toma, chaval! Loco la sangre, ¿no? Cuchillo ¿Qué me pides? Dos piedras Me falta una No te vayas, ¿eh? No te vayas, conejito Una piedra, por favor Tío, una piedra ¿En serio? Mira el conejo ahí Palos, palos Piedra Thank you Vale, mi conejo Está por aquí, ¿verdad? ¿Es este? Sí Cuchillo ¡Olé! Vale, cuchillo Vamos a poner el cuatro Skin Como que conseguirá carne y piel, ¿no? Dos pelajes Dos carnes Eh... Se está haciendo de noche, ¿verdad? No sé dónde construirme la casa, tío Pero hay que casar otro conejo Necesito una zona elevada, ¿eh? Donde poder verlo No veo más conejos Falta un conejo, ¿eh? ¡Eh! Te he visto, pelotudo Te he visto Así no lo voy a matar Ni de coña, ¿sabes? Pero, ¿quieres parar, por favor? Que va, ni de coña Voy a pillar a ese conejo Pero me extraña que no haya un arco Bueno, da igual Vamos a dormir Supongo que habrá que dormir ¡Eh! Es niki, niki, ¿eh? La lanza se ha roto ya, ¿verdad? Sí Ahora con Edwin Vale, ya está Va para casa Lo que sigo sin saber Dónde hacer la casa No me deja, ¿eh? Tengo todo lo que me piden Todo ¡Coño! Vale, ¿dónde estaba? Aquí Hostia, está agotado el personaje Buenas tardes He hecho lo que me pediste Muchas gracias Esto debería ser suficiente Aquí tienes tu recompensa No es mucho, pero es un trabajo honesto Me ha dado 30 monedas Pan plano Pan plano o plano de pan O sea, para poder hacer pan Pan plano Ah, no, para comérmelo, claro Pensé que era Una especie de De Blueprint Del pan, ¿sabes? Dormir Para dormir necesitarás construir una casa O hacer una fogata Dormir está disponible entre las 19 y las 7 Si eliges dormir Tu personaje se despertará a la mañana siguiente Dormir en su cama Restora pequeñas cantidades de salud Mientras que descansar junto a la fogata No Hermano, es que me tienes que decir Dónde hacer la casa No me deja en ningún lado Mira, por aquí Eh, por aquí está súper plano, eh El terreno O sea Aquí, edificio Tan Casita Esta zona está ocupada ¿Pero ocupada por quién, cojones? Tráemelo Dime quién está ocupado esto Dime ¿Qué es lo más? Eh Eh, ¿aquí en el bosque? ¿Lo hacemos a pie de río o aquí en el bosque? A ver Bueno, está un poco Bastante alejada, ¿no? Pero oye Es que si no Si no, no puedo, tío Me pide un tronco Vale ¿Qué es lo verde de arriba, gente? ¿Ves que encima del radar Hay como una especie De semicírculo Verde Con un árbol ¿Qué será eso? Eh Como me ha tocado la pierna, eh Cagao Vale Paredes Salir Vale Ay, que tengo que hacerlo todo Necesito troncos Vale Más troncos Está curiosa la construcción, ¿no? Tienes que ir martillando todo paso a paso, eh Mira El techo Qué fuerte Tienes que construirlo todo paso a paso Vale Eso está guapo, eh Me alcanzará la paja, ¿no? No me jodas Palos Paja Vale Sí, la paja la tengo toda Vamos a completar esto Está el 29% la casa construida, ¿sabes? Palos Me faltan muchos troncos, eh A ver, respira, por Dios Que te estás jugando Me faltan palos también Buah, sí que me faltan palos, sí Un poquito en cada lado Me falta mucho de todo Pero ¿cuándo me han faltado tantas cosas? Pero, chico Ten más cuidado Vale Necesito talar otro árbol Qué bonito el cielo, ¿no? Y el agua Eh, qué bonito este juego, eh Cuño Vale Troncos 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 Mi casa un poquito alejada de todo el mundo Soy el puto apestado del pueblo Treinta y seis Vale Cuarenta y tres Cincuenta por ciento Ojo Luego tendré que construir una cama Cincuenta y siete Troncos 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 Joder Con los troncos Pero, chico ¿Cómo te puedes hacer daño en esa mini caída, hermano? Habrá bandidos también en el juego Estaría guapo, ¿no? Vale Me gustaría ir al pueblo A ver si hay gente fuera ¿Sabes? O en plan Están durmiendo ya Porque sería súper fake Que vaya al pueblo Y está la gente haciendo vida normal de noche ¿Sabes? Sería un poco fake Vale, tronco Tronco Me falta un tronco Tres troncos Vale Tres troncos y un palo Ah, mira, me falta esto Como cuatro troncos me faltan todavía No veo nada Ole Esa hoguerita Fogata Se va consumiendo ¿Lo veis? Al lado de Del hacha La barrita de la antorcha Vale No No quiere guardarla ¿Lo tengo todo? ¿O me falta un tronco? Construido, ¿no? Los capítulos son una serie de misiones Que aparecen al comienzo del juego Y te presentan la mecánica del juego También le ayudan las etapas iniciales De la construcción de su nuevo sentimiento Completar capítulos te permite desbloquear La siguiente etapa de desarrollo Que determina el límite máximo de edificios Que puedes construir Cama Cama doble, hermano Vamos a dormir Dormir día siguiente Temporada siguiente Ey, está guapo este puto juego Me está gustando Podemos cocinar Encenderla Gachas de avena Sopas Gachas de avena No tengo para hacerme nada ¿Y aquí? No tengo para cocinarme nada Soy muerto de hambre Construir ¡Eh! Carne asada Estoy escuchando como caballos O algo así Vale Martillo Se me está rompiendo el martillo Carne Carne asada Tampoco me ha subido mucho Aquí supongo que puedo dejar cosas En el cofre 50 kilos máximo Puedo dejar troncos Plumas Pelajes Puedo dejar todo eso ¿No? Eh, hay como un pueblo allí Boroguo Hostias Es que es grande Eh, puedo ir aquí Ah, que esto lo marco yo Esto a cosa azul Lo marco yo Vale, eso lo marco yo Yo sé que es eso Hay una misión aquí ¿Qué cojones? Vale, capítulos Capítulo 2 Muy bien Ya tengo un refugio seguro Es hora de comer algo Tal vez le ponga una trampa Es bueno tener un conejo capturado En stock También necesitaría una lanza Para cazar Y un cuchillo para despellejar Esto lo hice ya Lanza madera Poner una trampa para conejos Que hace un animal salvaje A sobrevivir por una temporada 20 reputación de dinastía Habla con no sé quién Trapos viejos Tengo que entregar algunos ingredientes Para pantalones nuevos Para la gente Entregar grimilda 8 cueros Voy a tomar agua ¿No? Podré pescar Azada Esto es para plantar cosas Más una lancita de madera Que ya me la he gastado Y así completo la misión Muebles Carreteras Bueno, ya veremos Para qué es eso Agua Ole Vale Vamos a hablar con Bobroniega Que era la mujer del tío ¿No? Que nos va a dar de comer Supuestamente Que bonito Es muy pacífico El juego Es muy chill Me hace sentir como en paz ¿Puedo entrar aquí? Un momento Guarda el juego Crear un nuevo archivo Jerry Yo no sé Tío, me da igual ¿Puedo robar? Harina Leña Y monedas ¿Y qué pasa si robas? Eh, este señor Tiene una misión Mi nombre es Razimir Vine aquí desde el sur Estoy buscando un nuevo lugar Para mí donde pueda Comenzar una nueva vida Buena suerte Dice En cuanto a mí Soy agricultor Mi trabajo es cultivar En los campos De hecho Hago el mismo trabajo Todos los días Año tras año Claro que me aburre ¿Cuánto tiempo Puedes hacer lo mismo En tu vida Una y otra vez Pero mi familia Necesita mi ayuda Y hago lo posible Por mantenerles No quise ofenderte Lo siento No es necesario Que te disculpes Últimamente estoy Un poco molesto Y mal genio Hay un asunto delicado Que no me deja Concentrarme en mi trabajo ¿Qué es eso? Alwin Tal vez podré ser De alguna ayuda Puede parecer mezquino Pero estoy muy cansada Cansada Del conflicto de mi madre Con Yaroniega Su hijo Dalebor No deja en paz A mi hermana Pequeña Olga ¿Tengo que matarla o qué? Entiendo que es solo Un juego para él Después de todo Cuando tenía su edad Jugaba con Bobromira Me hice pasar por un caballero Bla, bla Vamos a poner los pies En la tierra Creo que necesito algo Que lo mantenga ocupado Y alejado de mi hermana Veré lo que puedo hacer Señora ¿Se me pega ahí Tan cerca? Yo creo No me haga ilusiones ¿Eh? Buenas tardes Pobroniega Vale Encantado Unigos me ha dicho Que puedes prepararme Algo de comida No he comido una comida Adecuada en semanas Puedo ofrecerte algo cálido Que te llene Vale Me ha dado gachas Que rico ¿Cómo conociste a mi marido? No hay mucho que decir realmente Acabo de llegar al valle Buscando a mi tío Lordan No he esperado terminar De buscar tan rabia Para ser honesto Bueno Zapatos difíciles de llenar Vale Debes ocuparte a ti mismo Chacho Cada hombre es arquitecto Su propia fortuna Gracias por decirlo Es lo que necesitaba ir Pero no hablemos más de mí ¿Cuál es tu historia? Formar parte de una banda Itinerante de trovadores Nunca logré aprender A tocar ningún instrumento Pero era bastante decente Con mi canto Nuestros viajes Nos trajeron al valle No mucho después De la muerte de tu tío Todavía recuerdo Haber visto a Unighost Por primera vez Tiene tanta tristeza En sus ojos Lordan no era solo Un amigo suyo Era una parte de él La banda se fue unos días después Me quedé Había algo en la presencia De Unighost Que simplemente Te gastes con él El amor te ha anclado aquí Eso es bastante sorprendente O ceguera o estupidez Mal juicio tal vez Lo que te parezca mejor Finge todo lo que quieras Te enamoraste del abuelo De ojos tristes Y lo sabes Lo hice A veces me molesta como nadie Sin embargo No puedo imaginarme respirando Sin él ahora Pero no me dejes ser Tan suave contigo Seguramente tienes Algunos lugares donde ir Un placer Bla bla Te lo agradezco mucho No estoy buscando una obra de caridad Me las arreglaré ¿Qué necesitas? Bueno Hay una granja Hay una granjera en la aldea Que se llama Yarovniegua Suele abastecer la taberna Con centeno Pero hace tiempo Que no recibo nada de ella Vale Voy a buscar Y le parto las piernas ¿No? Cerveza inglesa Vale No paran de darme misiones Yo quiero explorar un poco Quiero ver el mundo Es que me gustaría Ir un poco más allá ¿Sabes? Mira aquí hay dos misiones Aquí hay otra Aquí hay un montón De misiones Aquí hay un lago Gigantesco Aquí hay unos mangales Supongo Mangales ¿Se dice? Humedales No sé cómo se dice Vale La cerveza Tío Lo siento O sea Muchísimo texto Madre mía Cuánto texto Aquí hay como un contrato ¿No? ¿Eres tú? ¿Dónde puedo encontrar? Sale como un contrato ¿Lo veis? ¿Puedo robarle? ¿En plan Skyrim? No Cuchillo de hierro Es un Eh, que me pasa Que estoy como borracho Ah, porque he bebido con él ¿No? Vale, escúchame Vamos a un pueblo A ver cómo es Y lo vamos dejando ¿Vale? ¿Puedo nadar? Vamos a ver si se puede nadar Mira ese puente Qué bonito A ver si se puede nadar Bueno, el agua parece suficientemente O sea que no es nada profunda ¿No? Buah, qué bien se ve bajo el agua ¿No? El juego está muy bonito ¿Eh? La música acompaña bien ¿Qué otras armas me puedo hacer? El pico no me lo he hecho ¿Eh? Tengo que piedras A ver qué hay en este pueblo ¿Van a ser todos los pueblos iguales? ¿No hay una gran ciudad? ¿Van a ser todos pueblos? Debería haber alguna ciudad amurallada, ¿no? En plan medieval Coño, un castillo Joder Puede que aquí... No, aquí no No hay ningún castillo, tío Debería haberlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Conocimiento Desarrollo A ver Habilidades ¿Tengo para darme algún punto? Conocimiento Extracción Minero precavido ¿Qué es esto? Niveles 1 Recuperas cosas al destruir Debería haber perros también, ¿eh? Buenas tardes Un consejo aquí o algo Pepin 1125 Claro, puedes tener también... Puedes tener animales Eso puede estar muy guapo, ¿eh? ¿Yo cuánto dinero tengo? 84 No tengo una puta mierda Pero bueno, chicos Lo dejamos aquí Esto es medio baldino Sé que, a ver Hemos apenas rozado La superficie del juego Por lo que veo Y tiene mucho que ofrecer Mira qué bonito es Pero ya eso lo tendréis que averiguar vosotros Si os gusta Pues yo qué sé Comprarlo o descargarlo Hacer lo que os dé la gana ¿Vale? A mí me ha gustado Me ha sorprendido Me ha sorprendido Espero que ha pasado también Si es así Un like Un comentario Esas cositas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao